Mami Dale Dale No, yo estoy tomando un video Ya va No, si, vamos para allá, mira como eso está todo navegado Todo eso está navegado, mira Esto está navegado, mira Claro, yo no vengo a ver la camioneta está inundada de agua ¡Gracias! ¡Ahora no va a subir la marea que... ¡No! ¡Hombre! ¡Adiós! 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 ¡Ya le tomé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!